¡Suscríbete al canal! Veo degradación de fase 3. Necesito saber si controlamos la situación, capitán. La degeneración molecular gravitatoria supera los parámetros aceptables. El Gran Hotel, diseñado por Antonio Gaudí, fue construido en 1908. El Triángulo de Long Island, incidente Fringe 2461. Un agujero semipermanente formado en 1990. Distorsiones espaciotemporales presentes. Esta zona está prohibida. Midtown, incidente Fringe 89722. Un agujero inestable en el Madison Square Garden, que no se cerraba, fue puesto en cuarentena por la División Fringe en 1999. Los 10.000 ciudadanos que quedaron atrapados en la zona de cuarentena han sido declarados legalmente fallecidos. La Isla de la Libertad, expropiada por la cláusula de dominio vidente de la Ley de Protección de la Tierra de 1989. Ahora es la sede central del Departamento de Defensa. Es domingo, mi día libre. Me temo que no. Peter Bishop, 1123, calle 71. No. 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 Gracias por ver el video.